A ver con quién empezamos ahora, me gustaría ir con cara, si te llega, ¿verdad? Porque Marcus es como que me... no sé, no me transmite Al principio sí gozaba con car, con su dueño y tal, pero... Con su amigo, con su padre, ¿sabes? Pero no sé Mira, estamos con cara También te digo que tenemos el peluche y no es el modado, o sea, en plan, ¿por qué? ¡Uh! ¡Córtate el pelo! Claro, para que no nos reconozcan ¿No crecerá el pelo? O sea, lo andré de él es crecerá el pelo, es sintético todo y... ¿sabes? Vale, pues, ¿cómo demonios nos cortamos el pelo? Vale, ahora sí, explora la zona, revista vecindario Vale, ahí tenemos todo, aquí de hecho tenemos algo, esto es una revista ¡Uf! ¡Un león! Como yo, de más lion, qué casualidad todo, ¿eh? Está todo... Muy bien compaginado, ¿eh? Vale, fauna... ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver! Vale... Ah, pues me lo haré en verdad un zoo en plan cibernético, en ese sentido, ¿sabes? Para que no se utilizaran animales de verdad, la verdad, y no sufriera Vale, una tijera, perfecto Agarrar, agarra, agarra Me acuerdo de esto Y si te digo la verdad, le queda horroroso, la verdad No me voy a quedarte Porque, no sé, me gustaba con el pelo larguito Pero corto, en plan... Uy, macho, ¿sabes? No me... no sé Mira, pues, ¿sabes? Que está... está guapa y tal Está simpaticota Ay, mira, me lo puedo poner en diferentes colores Ah, es verdad, claro ¿Puedo cambiarlo de color? A ver, blanco ¡Eh! Así me lo haría Vamos a poner ruby, ¿vale? A ver ¡Eh! Mira, 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 mira Eh... Ave negro Hostia, es que... Este me mola mucho A mí el moreno me... Me gusta bastante, la verdad Mira, se lo quita ¡Que se lo quita! Hasta luego No sé, es que en el moreno da mucha fuerza No sé muy por qué El pelo así negro y tal me da mucha fuerza Mucha viveza En las presiones ¿Tengo que hacer ahora? ¿Volver o...? Ah, revisar el vecindario, vale Muertos a los androides Ahí va Lo quemaron vivo, tú Lo quemaron vivo Hay algo más Vale, aquella es la puerta Sí, vale Podemos ir a la puerta y ya está Porque lo otro es la revista esa de Lions De leones Mirar, vale Policía seguramente, ¿no? Ah, pues no Ah, pues sí Si no hubiéramos robado los caramelos, eso Que en verdad a mí me gustan los caramelos, también te digo Hubiéramos podido robar el dinero Pero somos así, la verdad Somos así No queríamos que la niña pasara hambre Es verdad, nosotros no dormimos, ¿no? Como androides No creo Alice Kyle, Kyle Despierta Así que no era una pesadilla No No No, no era una pesadilla ¿Cómo te encuentras? Tengo frío La pesadilla es dura, amiga La pesadilla es dura ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese androide que vimos ayer Me dio una dirección Dijo que allí nos ayudarían Me he fijado en que el tren pasa justo enfrente La estación no estará lejos ¿Podrás caminar un poco? Pues vamos Por cara de pena la muchacha La niña, tú Salgamos, pues Así estás más guapa Muchas gracias Muy agradable Ahora sí que pareces un humano Vaya, vaya Voy a decir una cosa Pero no No la digo No, no spoiler, bro Mira Tenente Hank Tengo agentes peinando el vecindario Por si alguien ha visto algo Vale, avísame si se enteran de algo ¿Qué vas a hacer con eso? No tengo ni idea Cogió el primer autobús que llegó Y se bajó al final de la línea No fue una decisión planeada Actuó por miedo Los androides no sienten miedo Los divergentes sí Exacto Las emociones pueden trastornarlos Hasta volverlos irracionales Pero seguimos sin saber A dónde ha ido No tenía un plan Ni un sitio a dónde ir Puede que no fuera lejos Tal vez Llega la estación de tren Nivel de peligro Vaya Eludo a los policías Vale Pues tenemos que evitar Mantenerlo para ver Los peligros Y tu destino Se marca en algún color Vale Ahí va Vale Ahí va, ¿qué hace? Por aquí, por aquí, por aquí Te has perdido Ha hecho una vuelta a torrarla, ¿sabes? ¿Se van a quedar ahí todo el rato? Tiene otra pista que sí, la verdad ¿Eh? Ha vuelto atrás Vamos a ir para la izquierda Si te digo la verdad Vamos a variar, ¿vale, gente? Porque creo que recuerdo Cómo escape de aquí Y quiero hacerlo totalmente distinto, ¿vale? A mí sí que es muy buena, tío Cuando sonora Ah, no ¿Tú te vas a dar aquí? Sí ¿Qué máquina tú? Vale 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 No, solo sigue más hacia delante Nivel de peligro Coger Que lista tú Es la cara Vale Vale, por aquí viene algo Vamos a hacer como sacamos dinero Muy bien Qué guay todo, ¿verdad? Eh Ah, no, pensaba que era Connor No, no No irá muy lejos No irá muy lejos Al final daremos con ella Vamos Ah, pues Creo que es el mismo final que hice la otra vez Sí Quiere dejarme coger por Connor Voy a hablar con él ¿Estás bien? Tal cual, ¿eh? Quería haberme dejado coger o interrogar por Connor Para ver qué pasaba Sabes, nunca he visto la incidenciación No recuerdo De hecho, creo que estaba ¿Verdad? Ah, habéis llegado al tren Salas y salvas Ah, no El otro era Cara y Alice Huye Y aquí veo otro Mira, Connor persigue a Cara Mira, mira Mira Era este Eh Connor persigue a Cara Vale Cara y Alice Este es el que hice yo la otra vez Cara y Alice Están en la autopista Hostias Cara y Alice Han llegado Al otro lado Hostias, habéis muchos finales ¿Eh? Habéis muchos finales, tío Sí, sí, sí Habéis muchos finales What the fuck Madre mía Varias fuentes informan De que Cyberlife Ha proporcionado a la policía Un prototipo de detective androide Aunque el departamento Lleva años Me cojo para la saqueta, tú Está chula la chaqueta, tío Me mola mucho Hay un lugar en el que somos libres Busca Jericó Busca Jericó Ay, Dios mío Prueba asímblo Siguiente graffiti Vale, es ese, ¿vale? ¿Tiene unas monedas? Lo siento, crack Ahí va ¿Dónde me dice que puedo hacer algo? Ahí Eh, el símbolo Vale Busca este graffiti Vale, pues busquemos ese graffiti Vamos, pues Tenemos que salir aquí, supongo Vale Vale, la gente se piensa que soy un humano Y es obvio No tenemos ese casterito aquí, ¿sabes? Ese es No sé, ese Chis, por lo que sea eso Claro, hostia Solo androides, tío Qué fuerte Por aquí Vale, mira Como un humano, tú Qué bien Qué bonito, por Dios Vale Allí lo he visto Acabo de verlo Perdón Disculpe Me ha robado, ¿no? Esto es muy típico de las películas Que uno se pende un golpe con el otro Y, ¿eh? De repente De donde me cargaba ¿Dónde está mi...? Vale Es aquí Para buscar el siguiente símbolo Aquí Vale Está en una esquina Vale Puede ser por allí Vale, por allí Menos mal que me hizo la pistilla Ah, mira Sí, hostia De hecho acaba de verlo Ya, jugué Menos mal Porque no me hubiera fijado Tan, tan lejos Vale, vale Quitado, por ahí Malditos androides Si soy uno de ellos Madre mía Qué bien 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 Y ahí Tiene que haber otro Aquí lo he visto Perfecto Está guay, ¿verdad? Porque no se hace monótono para nada La historia es muy chula Siempre hay que hacer como algo diferente Está guay Busca el sinti-grafiti A ver Ah, son los robots Pues Tenemos que seguir para adelante, ¿verdad? Supongo Vamos a seguir para adelante Sí Vale, menos puedo correr aquí ¿Sabes? Vaya Es por aquí Vale Aquí hay uno Aquí he visto otro Y el tercero No lo he visto Pero igual está por arriba Símbolo oculto Habrá que entrar, ¿no? Habrá que entrar, la verdad Cuélate Cuélate Ahí En planatron Aquí, perdón Ahí va Le da un botón que no era Vale Hay que tener esta tablita Perdón Le da mal Ahora Ahora sí R2 Y ahora sí Aquí está Vale Esta está Más arriba Una cara Justo allí Sí Justo aquí Puede sacar Ya, vale Ahora Vale, pues Parece ser que está ahí arriba Busco el modo de llegar Ahí arriba Busco el modo de llegar Hasta ahí arriba Pues sería subirme en un coche, ¿no? Pero Eh O un container También te digo No he visto el El cubo este de la basura Ah, no puedo correr por aquí Vaya, por Dios Ahora sí Venga Aquí Está de acá Y ahora sí que he llegado, ¿no? ¡Madre mía! ¡Parkul! Aquí hay otro Ese lo hemos visto Faltería este Ah, sí, es verdad Ah, ese lo hemos visto Sí Eh... ¿What? Entonces ya lo hemos visto ¿Y ahora? ¿Tendría que saltar? A ver Si es este, ¿no? Sí No me da cuenta La verdad A ver Uno, dos No hay más por aquí abajo Ese uno No me deja hacer nada Dos ¿Y no me deja venir para allá? Pues no Tenemos que ir para allá entonces Supongo No Pues no Tiene que ser para aquí Qué extraño, ¿no? Es que me dice que es este Pero no No lo veo ¿Sabéis? En plan No sé Qué extraño, ¿no? Qué raro ¿Cómo así? Vamos a por otro lado Ah Amigo Vaya 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 Pega un salto Marcus Up for cool ¿Va a reconstruir? Ah Pulsar Yo estoy derecho Para hacer la ruta Mira por aquí Ah Que guapo Qué bueno Mira el ejecuto Tal cual Mira, toma Parkour De película Vale Aquí atrás No hay nada Dejarse caer Dejemos Nos cae Pues Vale Acabo de ver un símbolo De hecho Acabo de ver dos Uno Dos Y tres Aquí medio Transparente Vaya Vaya Va a estar dentro De un edificio Madre mía Espérate Vamos a recalcular Reconstruir A ver Parkour Vale Ahí no Vale Vamos para atrás Vale Si nada Aquí no puedo Entonces No No Por aquí no puedo Presivo por aquí A ver Vale Este parece ser que sí Vale ¿Puedo llegar hasta ahí arriba? Supongo que sí, ¿no? No Demasiado arriba Vale Pues Para la derecha Ahí lo tenemos Ahí sí, ¿no? Madre mía Parkour Ahora sí Calculamos y lo hacemos Puta Puta Mira el tío Mira el tío No, ahora con el tío No me hace parkour, ¿eh? Claro Y hace exactamente Lo que ha programado ¿Sabes? Que perecioso Me ha gustado Me ha gustado Vale Ah, pues está aquí delante Entonces Supongo que está aquí A la derecha Exacto Gigante ¿Sabes? Podemos que pasar Por una pared Ah, pues puede ser esta No Ah, podemos moverlo Pero ahora pues Somos unos androides Estamos todos Topado Muy bien Muy bien Está bien Vale También tiene que ver El tema de las dificultades del juego No lo entiendo Me refiero Tenía puesto Como dificultad normal Que hubiera pasado Si hubiera sido Super difícil Que dificultad hay ¿Sabes? Tampoco En vez de dar las dos botones Hay que darle a tres ¿Sabes? No sé Mira Jericho Has encontrado símbolos Llega hasta el bote Bueno Eso de bote Más bien es un barco ¿No? Qué susto me he dado Qué susto me he pegado Madre mía Se ha puesto el pelo de punta ¿Eh? Perdón ¿Cómo es? Vale Pues tenemos que llegar hasta allí Pero obviamente La pasarela Por la que se cruzaba Normalmente No está disponible Imagina Porque se ha derrumbado Y ya sé Cómo es Bueno Aparte Porque ya lo he jugado Porque acabo de verlo Y creo que vosotros También lo habéis visto Me gusta Peligro en un mismo capítulo Perfecto Peligro y muerte Me encanta Me lo puedo cambiar de cámara ¿No? No lo puedo cambiar de cámara Muy rápido va También te digo Pero bueno Salto Qué guapo Qué guapo Vaya 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 Hombre Que subimos Obvio Vale Abrimos Jericho Qué es lo que habría Examinar Hay una linterna Qué casualidad Vale Joder Madre mía Pues si calumbra ¿No? Si calumbra Una buena linterna Madre mía Vale Vamos a ir Para el sitio Más típico Que se supone que es Vale En plan Supongo que es bastante lineal esto Hay bastante ruido También te digo Eh Le he dado Ahora sí Pues no No se puede Porque están bloqueadas ¿Qué es lo que hay aquí? Me puede haber hecho esto Con la otra Pero bueno Tech Ordenador Adivino De Cyberlife Austronautos Androides Para explorar Y oh Qué guay ¿No? Qué chulo eso Eso molaría bastante La verdad Qué guay Tío Como ayudantes O lo que sea Molaría Vamos a seguir Para adelante Quiero derecha Y derecha Que pone F Hostia Qué susto Me ha dado La madre Que la parió A la verga Qué susto Me ha dado Qué susto Me ha dado Tú Ahí te lo he jugado Me parece que no me acordaba Tú Puedo pasar para el Casey Joder 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 Eso esto me ha dado Esa era una mujer corriendo Tío Joder 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 Me ha matado Qué bueno Estaba tranquilo De repente Venga Va por la F Pau Sustaco Hostia No hay 15 Levántate Marcus Levántate Vamos a coger la torcha La torcha Digo La lanterna Ahí va Marir Es vivir Ahí va Bienvenido A Jerico Y ahí Bueno Ya lo sabía ¿Ajuién? Tip ¿Ajuién? Bienvenido ¿Ajuién?